¿Qué ha pasado con Rocker Tid? Me he enterado, pero no del todo. ¿Qué ha pasado exactamente? Básicamente, pues, que se le fue un poco la boquica en una reunión con pedáneos y con vocales. Y, bueno, dijo eso. Que no se le olvide a la gente lo que hemos hecho por ellos. Que eso no se olvide, que se lo recordéis a la gente y tal. ¿Un poco amenaza o qué? Se puede entender como amenaza, sí. ¿Y Don Ballesta qué ha dicho? Pues, Don Ballesta ha sido cauto. No ha movido fichas. Don Ballesta lo que haga está bien hecho. Al final que ha terminado moviendo fichas ha sido Rocker Tid. ¿Qué ha hecho? Bueno, se ha ido. Ha dimitido, sí. Dice que no está arrepentido de nada y no sé qué. Pues, ahora... Bueno, hay trabajo, ¿no? Pues, te quedas sin trabajo en esto. Yo, viniendo para acá, por ejemplo, en el Foster, buscaba gente. Don Roque va a ser, hemos enviado de la petición, nuevo presidente de mi comunidad de vecinos. Que necesitamos un presidente como él, como Don Roque. O sea, sabes tú que en el mundo hay cabras y pastores. Ovejas, ¿no? Las cabras son más de ir a la suya. Bueno, sí. Bueno, también. El otro día vi un pastor, un hombre negro. Un pastor que corta siempre la vida. Pastor de raza negra. Pastor de raza negra. Que en mi calle estaba cortado porque pasó con cabras. Pero eran como unas cabras muy raras. Pero vamos, que si tú quieres ir al símil, tienes que hablar de ovejas. Que son más bachonas. Pues, ¿sabes qué hay ovejas? Que somos nosotros, el pueblo. Y está el pastor, que es Don Vallesta. Pero también necesita un perro. Que nos muerda el culingo a la vejica cuando nos dormimos en los laureles. Y ahí es donde entra Don Roque. Y mi comunidad de vecinos necesita un perro porque nos dormimos en los laureles. Y Don Roque lo va a ser, espero. O sea, la puerta giratoria está ya bien engrasada. Creo que no hace ruido cuando se mueve. ¿Tenéis puertas giratorias en vuestro edificio? Sí, sí. Todas las puertas son giratorias. Porque es una zona noble de la ciudad. Piso caro, ¿no? Sí, sí. Bueno, en fin, es de renta antigua. Pero eso. Y nada, hemos llamado a Don Roque porque, ¿sabes tú qué? Eso, si ha amenazado será por algo. En este mundo, el que no amenaza no va más. Bueno. Sí, sí, es que, a ver. Uno al final tiene que coger el toro con los cuernos, ¿no? Que, por ejemplo, tú y yo estamos hoy aquí hablando. Y mañana puedo estar yo en tu entierro. ¿Sabes lo que te digo? Porque los dos sabemos que me voy a morir yo antes. Sí. Tuvimos ahí una opción de morirnos juntos en el 12 del 12 del 12 cuando los mayas. Pero no nos conocíamos. Hubiera sido raro morirnos juntos sin conocernos. No hubiera sido morir juntos tampoco. Nos hubiera pillado... Bueno, toda la raza humana hubiera muerto juntos. Claro, sí. No, estaríamos de acuerdo toda la humanidad por lo menos una vez en la vida, ¿no? Sí. Pasó un poco con el Mundial cuando gano España. Y esa sería la segunda vez. Yo, la verdad, es que estos seis años de... Porque yo creo que estos son seis años de prórroga que nos dan a los mayas, que el mundo no va a tardar mucho. Que, por cierto, vaya puta mierda a los mayas, también te digo. O sea, tanto fin del mundo y luego... Sí, luego una. Ya llevamos seis años. Eso no es una peca, ¿eh? Eso son seis años. Yo creo que es una prórroga. Y que me gusta pensar que ha merecido la pena para que tú y yo nos conozcamos esa prórroga. No, yo creo que todas las cosas pasan por algo. Está justificado. Y yo que me alegro, por supuesto. Pero también te digo que a los descendientes de los mayas se les podía haber dado una collejica o algo. Nadie le está pidiendo explicaciones a esa gente. ¿Cuánta gente canceló el plan de pensiones y la jubilación? Y me dijo, si me voy a morir en dos años. Claro, o sea, a lo mejor te jubilabas en 2011 y decías, pues para un año que me queda, a follar como perro en las baldosas. Ya no queda nada. Claro. Y ahora esa gente, seis años de penuria llevan ya. Pues... Pues no, que no sea a lo mejor la crisis culpa de los mayas. Puede ser, porque mucho Rodrigo Rato, mucho Bankia, pero... Pero los que han hecho una promesa y no la han cumplido, ¿quién ha sido? ¿Eso qué? Los mayas. El PP no deja de ser un buen amigo de los mayas, tío. Y esa gente no le está pidiendo explicaciones. Pues... No tienen oficina los mayas, ¿no? Para quejarse. Y tampoco han puesto otra fecha nueva así para el fin del mundo. Claro, pues dices, pues pongo otra fecha, ¿sabes? No, pero es que ahora parece... Míénteme, ¿no? Es decir, miénteme. Eso de... Y hazme feliz. Claro. Pero si no me dices nada, ¿ya qué? Ellos han borrado. Ya no se va a ir el mundo. Ya, si esto ya no se cumple, ya no nos vamos a extinguir como civilización. Ya para siempre. Ya nos moriremos de aburrimiento a lo mejor. No, pero es que parece que... Vaya angustia. Ahora, entre si Cataluña se va o no se va. Las confirmaciones de los festivales, que son, yo creo, lo que ha... Lo que ha marcado, ¿verdad? Ahora mismo el núcleo del fin del mundo está ahí. Ahora mismo yo creo que está más cerca de adivinar el fin del mundo. Del Primera Sound, que los mayas. Bueno, quizás los dirigentes del Primera Sound sean los descendientes de los mayas. Sí. Me extrañaría, la verdad. No lo veo. Me extrañaría un poquito. Y luego, el final del mundo yo creo que va a ser cuando Cristiano Ronaldo se vaya del Madrid. Van a caer chuzos de punta. Ese día van a caer chuzos de punta. Me está dando que pensar esto que me has dicho tú de la prórroga. Estos seis años que llevamos de prórroga. Porque pueden ser... También es verdad que los mayas no tenían tecnología buena tampoco, ¿no? A lo mejor fueron doscientos siglos. Tú ahora mismo te envías tu posición de GPS y se equivocan unos metros, ¿no? A ver, esta gente con palos y cañas que tenían... Claro, bastante. Bastante, ¿no? Puede ser que a lo mejor se me hayan equivocado en seis años, en doce o en doscientos. En doscientos. Pero, como yo tengo miedo de que sea más bien los doce que los doscientos... Es que nadie te dice que el arroyo de las que hemos encargado aquí abajo para hoy, nadie te dice que nos lo vayamos a comer. Ya, ya lo sé. Sí, sí que es verdad. Pues te lo digo, yo ya... Sin haber escuchado lo tuyo de la prórroga, ya estaba yo pensando en decir, señores, aquí se ha acabado. Yo estoy viviendo la vida como la tengo que vivir. ¿Sí? Ya he empezado a hacer mis gestiones y, por ejemplo, hace nada, hace una semana y poco. Cuatro años que tenía yo con mi compañía telefónica, a tomar por culo, fuera. No, no. Cuatro años de contrato, pues fuera, me lo cargo. ¿Pero por qué? Hombre, porque te engañan, tío, te engañan. Tú te crees que tú eres... Ellos te dicen, no, si lo más importante para nosotros eres tú. Tú, ahora mismo todo nuestro trabajo depende de ti. O sea, nuestro futuro eres tú. Nos centramos en ti, tú eres lo más importante. Pero luego te enteras que hay clientes nuevos a los que le hacen mejores precios. Te tienen que ganar corazón y te descuidan. Le hacen mejores ofertas a los nuevos y yo que llevo cuatro años ahí de contrato, que me descuidan, como ya lo tengo y ha ganado. Me busco un cliente nuevo, le hago ofertas buenas... Y al tontico las migajas. Y al tontico las migajas, efectivamente. Pues mira, ya te digo yo, me he cansado. A la fuera, ya está, ya no hay contrato. ¿Y ahora qué? ¿No tienes teléfono? Estoy de prepago. Estoy de prepago, pero yo quiero ponerme ya con una... O sea, bueno, no ya, pero vamos, que hay una compañía, la mejor compañía telefónica que hay, que ya la tengo yo vista. ¿Y la has conocido ahora o...? No, la conozco ya hace muchísimo tiempo. ¿Y por qué has estado estos cuatro años con esa otra compañía telefónica? Porque no tenía... No me llegaba a la cobertura, no me... ¿A tu calle? En mi calle. Bueno... Sé yo que a tonto te gana poca gente, pero creo que no está de más decirte... Tampoco eres tú el más indicado para hablar de tonto. Eso es verdad. También te digo. Si la cobertura no la llega a tu calle y tú quieres cobertura, tendrás que buscar la cobertura tú, ¿no? Sí, lo sé, Santo, sí lo sé. Es que yo soy muy tonto también. Yo soy muy tonto. Y no he sabido gestionar mi vida en otros momentos. Pero yo ahora ya creo que soy cuatro años más viejo ya. ¿Podemos hablar del nuevo Dani? Quizás. ¿Podemos hablar del nuevo Dani? Que a lo mejor pone de su parte, ¿no? Para buscar cobertura. Para buscar cobertura. Porque si sabes que hay una compañía que no tiene igual, ¿para qué vas a estar perdiendo el tiempo? ¿No? Ya. Que tampoco... A ver, yo voy a poner facilidades. Pero cuéntame esa... Si me tengo que... Pues no sé. Ya veré. No sé. ¿De qué nacionalidad son sus operadores? Porque igual me interesa a mí esa compañía. Es internacional. Es muy corretera esa empresa. ¿Y cómo trata a sus trabajadores? A los trabajadores, no sé. A los clientes. Tienen el mejor servicio de atención al cliente que yo conocí. Pero... Tienen que saber si trabajan en pools. No sé. Si van en patinientes por los pasillos. Eso hablando por teléfono tampoco... Pero vamos, que ya te digo. La mejor compañía. Y te ponen... La música que te ponen de espera es mil veces mejor que la de cualquier otra compañía. Y hasta entonces de prepago. Y hasta entonces de prepago, claro. No voy a estar yo ahora... No, no, porque luego te salen permanencias y te joden la vida. Ya. Y ya vuelta a empezar. No, no, no. Que ya te digo yo que no... Que no me caliento yo la cabeza ahí. Oye, por cierto, es que te has quedado a dormir aquí en la radio que llevas el camiso a un puesto. ¿Qué tontería estás diciendo? Te has quedado a llevar el camiso a un puesto. No, no, levántate, levántate. Una camisa grande. Levantate. Una camisa grande. Levantate que va a llevar el camiso... Venga, venga. Levantate de vida. Venga, sí, ¿qué pasa? Una camisa grande. Parece el babi. Es que has vuelto a preescolar. Te vamos a poner Daniel Cano ahí, cosillo. Mira, yo he buscado una camisa que por lo menos me entrara el pasaporte en el bolsillo. Bueno, te entra el pasaporte y con eso... Que siempre que no caben. Con eso no tienes que facturar equipaje. Te cabéis la ropa de dos semanas. Bueno, a ver si... Me pareces tonto con eso. Bueno, ¿te puedes dejar de decir la palabra tonto? No, es que... La palabra muy fea, tío, tonto. Si te viene grande, cámbiala. Mira, no soy un nuevo Dani. Pues el nuevo Dani no hace cola. ¿Sabes lo que te digo? El nuevo Dani no hace cola. Y si me compro una cosa que a lo mejor no se ajusta a lo que yo buscaba, pues mira, me lo quedo y Santa Pascua es. Y así, mira... Que pareces tonto. Ancha que es, puedo coger más peso. Y si pierdo peso, ya, pues parezco ya... Es que si te veo por la calle, me muero de risa y a lo mejor te denuncio de lo tonto que pareces. Si te veo por la calle, a lo mejor te parto la boca. Si tú buscas en la enciclopedia Laru ilustrada tonto, sales tú con esa camisa. Camisa de tonto. Tú calientame la cabeza. Tú sigue diciéndome tonto. Qué tonto, tío. Cualquiera que te vea, tío. Tienes que pedir con esa camisa. Cariño encogida a los niños. Cariño encogida a los niños y no me compró una camisa nueva. Me pones la chaqueta y ya me estás acomplejando. Que por cierto, no sé si has visto el estampado. A ver. Pues estampado, vamos. ¿Te vas a quejar también del estampado? Pues enséñamelo, enséñamelo. Tengo una carpica. ¿Tienes alguna queja también de eso? Ahora, el tonto con el babi y la chaqueta de la carpica. Anda que lo has arreglado. Pareces tonto. Yo soy tu amigo. ¿Quieres dejar ya de decir la palabra tonto? ¿Quieres dejar ya de decir la palabra tonto? Venga, tonto para arriba, tonto para abajo. A ver si el tonto no vas a ser tú. ¿Te quieres calmar ya, tío? Hostia. Es que te juro. O sea, a veces... A veces de verdad que lo he pensado. Te como la boca. Pero otra te la rompo, ¿eh? Otra te la rompo. Pues me he comido una bolsa de Googling. Y tengo una sed. Venga, ya. Cuéntala, tío. Cuéntala, tío. Cuéntala a mí de interés. Escúchame, de la roya Bichuela me tienes cada 3 euros. 3 euros. 3 cabullos te voy a dejar. 3 euros.